Ah, Stalin... No, pero no se queda atrás. No se queda atrás. Cuaji, usted ha quedado hoy para atrapear el piso. Laura Pausilli es una bella mujer, pero creo que tiene problemas de visión. Comentíte, el show es suyo, el sexy. Sí, bienvenidos. Bueno, aquí empezamos ya. El viernes sexy, le damos la más con una bienvenida a todos ustedes, y con invitados realmente muy espectaculares, especiales en este día, que ha sido espectacular. Casa llena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista, pero más que entrevistas, yo creo que es una mañana muy amena junto a mis compañeros del programa, y pues, gracias por la invitación. Es difícil tenerlo acá presente en la Defensiva. Muy atareado. Es difícil tenerlo en todos lados, de verdad. En todos lados. Hasta los amigos sacamos cita con Jitsu. Darjona. Sí, y Darjona. ¿De quién le gusta estar más al lado? ¿De Darjona o de Laurita? Se siente como estar haciendo un maltercio. Ricardo, bienvenido oficialmente. Muchas gracias. Aquí en La Raya es como mi segunda casa, así que gracias por la invitación. En realidad Jitsu. ¿No has tratado Jitsu o no? Sí, claro que sí, por eso volvemos, por la comida que nos dan todos. Eso es nada, al final. Eso no lo tenía que decir, perdón. Sí, pero al final nos caen todos. Sí, sí. No, pero nosotros siempre debemos estar aquí cuando lo necesiten para subir el rating. Está muy hablado. Para subir el rating hay que cantar. Si nosotros se encuentra Roberto haciéndonos un pequeño preludio musical, pues sí. También agradecer por la invitación. Un aplauso para Roberto. Gracias, Roberto. Bienvenido. Yo le quiero preguntar, ¿por qué el nombre Sin Rostro? Porque con esa cara, ¿para qué hermano? No. Saludos a todos los que están en mañana. Saludos a Roberto. Buenos días a toda la gente que se escucha acá en la red. Mi nombre es Roberto Zarzosa, director de Grupo Sin Rostros, banda oficial de Jinso. Bueno, a lo mejor nada. Pero cuando salen acá, tú sales con capucho o algo así, como estas sectas satánicas. No, la verdad es que no. Nos tomamos fotos de él y nos ponemos en la cara para que en todo caso... A lo meme, tipo meme. Claro, un poquito, un poquito. Sin rostros porque realmente... Si le ven a Arjuna en vivo, no dirían que es cantante, ¿cierto? Claro. Pero le resulta que sí. Entonces, por eso de nuevo... Me ven como un sex symbol nada más, pero no saben que soy cantante. Un molde de cucos y... Un molde de cucos. Bueno, entonces es Coveñita, la primera artista que salta en el escenario, ¿no? Queremos escuchar de tres artistas aquí en El Viernes Sexy. ¿Con qué vamos a empezar, Laura Pauci? ¿Tu nombre verdadero cuál es? Michelle Ojeda. Michelle Ojeda. Lina. Michelle Ojeda. ¿Soltera, casada, comprometida? Soltera. Ya somos dos. ¿Ensegura? Son los dos de la provincia de Loro. Ellos de Loro. Ellos de Loro. Por favor. Bueno, alguien que me haga barra, yo soy lojano. Enrique Villamagua le mandó saludos. Muchísimas gracias. Yo pienso. Muy bien, vamos entonces, ¿con qué canción vamos a empezar? Vamos a empezar con un tema que... Tiene que abrir fuerte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Jinso está calentando, dice. Yo también. ¿Hoy es cuando? No tengo tiempo para calentar, pero bueno, vamos a... A tratar. Jinso está calentando hace cuatro días. Después. ¿Se demora en calentar, Laurita? Sí. Ay, no, no, no. ¿Cómo? Carros viejos. Si quiere, me siento al lado tuyo para calentar. No. A ver, ya, ¿qué? ¿En qué empieza? ¿Con quién seamos? Con un tema muy hermoso, se llama Vívenme. Muy bien, le damos nada más con el bienvenida a Laura. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Laura Pausini. ¡Vamos bien! Laura Pausini. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Ay, ya despacio tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin miedo. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Y deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Víe, creen esta vez, oh, créeme porque me haría daño una y otra vez. Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivir un poco más Dímeme si miedo ahora, que sea una vida o sea una ola No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, mídeme si más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Y deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro, has abierto en mí La fantasía, no esperan días de una ilimitada dicha Es tuyo, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro ¡Bravo! ¡Bravo! Se menciona la expectativa de Julián Una entrada En esta Con esa calidad de voces Tantas estrellas Hay poco cielo para tanta estrella No sé quién pesa más Si los presentadores o los artistas Señoras y señores Para la deportiva es un verdadero orgullo Un verdadero orgullo presentar ahora A uno de los máximos exponentes de la música en este país ¡El cuaje! ¡Bravo! Cante, no me hagas quedar mal cuaje Bella historia que nunca olvidaré Tu rostro triste y el brillo de tu piel Cada minuto llorando viense en ti, vuelve a los campos de a mí, otra vez. Tristes caminos, que voy sin ti, negros recuerdos se acercan hasta a mí. El mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte el que no has de regresar. Vuelve a los campos de a mí, otra vez. El mar y el diablo. Del número, cuaje. 0987 85 75 45. Sí, ese es el fin número. Y va a capela ahora, ¿no? Claro, porque la otra fue playback. Para que escuchen que es verdad. La otra fue playback. Para que sepan que no es una grabación, tú, por ejemplo, en la siguiente canción, en la siguiente canción, a mitad de canción, saludas al cuaje. ¿Qué? 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 ¿Qué idea tan? ¡Qué mastidioso! Una idea puta. Lo que tiene que decir es, en el viernes 6. Ahí sí queda el viernes. Yo te amo. 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 Él le dice, I love you. Yo también. Por favor. Señoras y señores. Te amo. Te amo. Te amo. Para la deportiva es un placer una vez más con ustedes, Ricardo Arjona. Canción que le han pedido en todo el mundo. Aquí está, en vivo. Sé que rompas por las luces y que duermes de revés y que dices que tienes 20 y cuando tienes 16. Sé que te conozco cuando ríes de tus gestos al amar. Sé de aquella sugiura que nadie la suele contar. Sé que odias la rutina y un poco más de la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él me da sensibilidad. Encontraré el punto exacto. No explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad. Lo que te amaste nunca. Y dejaste en la deportiva. ¡Te conozco! ¡Te conozco! ¡Te conozco con Ricardo Arjona! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Señores y señores! ¡Ricardo Arjona! ¡Adiós! Una casa en Ecuador, y es donde nace el sol, y es allí donde yo mi vida destruí, pido perdón a Dios. Si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataforma a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrarle enanas en a los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, es que el problema no es cambiarte. ¡Ya vas! Se va o se queda. Fuerini. ¡Fuerini! Yo le tengo a la policía. ¿Cómo se dice? Oye, lo que más le ha gustado, me parece, lo que más le ha gustado a Laura Pagostini es escuchar el coche. Me avisa que está llamando al embajador de Italia. Acusa de manda, acusa de manda. ¿Quién le quiere dar la visa? 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 La tiene muerta Laura Pagostini. La tiene muerta. La mató. Señor Covento, le llame a la policía, por favor. A continuación, perdón, señores, perdón. El coche le va a dar respiración de boca a boca, la voy a consumir. Vean lo que causa. No deja de reír. ¡Es llorar de las iras! De las iras, me parece que están llorando de las iras. ¡De las iras! ¡Es que no se puede soportar más eso! Ese es uno de los placeres que causa el cuaje. ¡Nunca se ha podido contener de la manera! Está reído así Laura. Bueno, pero no me extraña porque normalmente hago gozar así a la tarde. Sobre todo cuando se desnuda. No, 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 no. ¿Pero eso qué se dice? ¿Usted preguntó por qué se viene antes de que cante? Si solo de verde nada más? ¿Cómo no? La verdad es que yo pensaba que se cantaba en italiano. Yo pensé que el pastuso era yo. Me gusta el papi, ¿eh? Yo he enamorado y sin tu amor no viviré y iré. Tú en la mañana muy fresca y serena, más ompia de mi ventana. Una linda chica muy dulce y sencilla, que vino a inquietar mi alma. Ven, chiquiapé, regresa por mi ventana. Que si tú no pasas, moriré. Ahora que cante el chacal. Chacal, 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 chacal. Puedo aguantar, apenas te visto, y vivo enamorado, y sin tu amor no viviré. Chacal, 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 chacal. Chacal, 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 chacal. Chacal, chacal, chacal. Si siento tan solo, si amanece hoy día, y no te veo pasar. A cada momento solo en ti pienso. No, no. Chacal, chacal. Chacal, chacal, chacal. ¡Pero, chacal, chacal, chacal! ¡Pero, chacal! ¡Pero, chacal! ¡Pero, chacal! ¡Pero, chacal! Primera vez que una canción de Jason dura más de tres minutos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. La única que no cantó es la obra pausina. Sí, no cantó la obra pausina. ¡Qué pasó! Tampoco se sabe. ¡Tampoco se sabe! ¡Tampoco se sabe! Y you, my darling, you, bittersweet memories, That is all I'm taking with me So goodbye, please don't cry We both know I'm not what you do need And I will always love you We both know I'm not what you do need And I will always love you Thank you Thank you Strachita, no me dejas Cada día, aunque al amanecer Como en mi vida te pertenece Aun cuando anochece Que deón es En mi vida En mi vida En mi vida Muchísimas gracias Espectacular Amén.